Ella es fruna, se encuentra muy malita de salud, hay que hacerle comer, en este momento va a recibir sus alimentos, fruna se encuentra muy delicada de salud. No quiere que la toquen y se va al fondo. No quiere. No quiere. No quiere que la toquen y se va al fondo. No quiere que la toquen y se va al fondo. Ya está capturada. Es tan hermosa, tan bella que el cuidado que se pueda dar. Está comiendo su dieta. Una dieta muy especial para fruna. Y Lilita tiene una gran paciencia. Quería compartir esto, amigos, con ustedes porque imagínense unos animalitos tan pequeñitos que el cuidado y el cariño que se le pueda dar es muy grande. Gracias, Lilita, por esa gran paciencia. Ya comió y ahora la dejamos tranquila. Y es fruna que se va al fondo. Y es fruna que se va al fondo. Si les gustó este video, queridos amigos, les voy a agradecer. Me regalen su me gusta. Una variedad dentro de todo lo que estamos presentando. Compártanlo, porque también podemos cuidar estos animalitos tan pequeñitos y delicados. Y es frunos. ¡Chau, frunos! ¡Chau, frunos!